En la estación orden del día tenemos la presentación del señor Henry Alfonso Rebasa Iparraire, viceministro de Prestaciones y Aseguramientos en Salud, en representación de la doctora Rosa Berta Gutiérrez Palovino, ministra de Salud, quien informará en relación a los siguientes temas. Avance del proceso de reglamentación de la Ley 31.553, Ley de Reasignación Gradual y Progresiva de los Profesionales de la Salud y Personal Técnico y Auxiliar Asistencial del Ministerio de Salud, sus organismos públicos, jerezas y direzas de los gobiernos regionales y otras entidades comprendidas en el Decreto Legislativo 11.53. Como segundo punto, el proceso de ingreso progresivo a los trabajadores de CAS COVID a CAS regular a nivel nacional y el listado, el tercer punto, el estado situacional de los procesos de nombramiento de personal de salud del régimen CAS regular. A su vez, colegas congresistas, informo a ustedes que estos puntos de agenda se han precisado tocarlos el día de hoy y agradecemos la presencia del viceministro porque consideramos que han sido leyes, primero propiciada por algunos de nosotros los congresistas de esta comisión, respaldada por el Pleno del Congreso, y que hasta la fecha recibimos, y creo que ustedes también reciben, inquietudes de este personal que pertenece a esta ley. Y que hasta la fecha no encuentran un punto de solución a sus demandas ya aprobadas en el Congreso de la República. Por eso consideramos la importancia de estos tres puntos en agendar el día de hoy y esperamos puedan ser absueltas durante la presentación. Señores congresistas, a nombre de la Comisión Especial, damos la bienvenida al señor Henry Alfonso Rebaza Iparraguirre, viceministro de Prestaciones y Aseguramientos en Salud, quien informará en relación a los temas precedentemente señalados en el marco de la emergencia nacional por la pandemia COVID-19. Tiene la palabra el señor viceministro. Doctor Juan Carlos Moricelis, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Río de Desastres del Congreso de la República, señores, señoras congresistas, miembros de la Comisión, presentes todos. He trasladado, en primer lugar, el saludo de nuestra ministra de Salud, hoy día en agenda por el Oriente Peruanos, específicamente en el departamento de Ucayali, y hemos venido, acompañados también como el director general de personal del Ministerio de Salud, a presentar el informe sobre los temas que ha señalado el señor presidente de la Comisión. Quisiera, por favor, que nos ayuden con la exposición que hemos preparado para tener este informe a ustedes, para empezar con el primer punto sobre el avance del proceso de reglamentación de la Ley 31.553, que es la Ley de Reasignación Gradual y Progresiva. Mientras van cargando, siempre agradecer, ¿no?, de que un punto importante del Congreso de la República, específicamente de esta comisión, nos ayuden a través de diferentes leyes que buscan poder solucionar el problema más crítico que tiene el sector salud en el país, que es esta brecha inmensa y histórica de recursos humanos que no se ha agendado quizás en los últimos años y que ha ocasionado, ¿no?, de que tengamos necesariamente que poder priorizar todos los esfuerzos institucionales y gubernamentales y también legislativos a fin de poder cubrir esta brecha histórica que tenemos. La siguiente lámina. Frente a las posibilidades que permitan las leyes a su favor de ellos. El segundo es que, como ustedes saben, en el marco de los derechos, los derechos también, siendo derechos humanos, son irrenunciables y está reconocido por la Constitución y por la ley. Y tercer elemento importante es que la interpretación siempre lo haremos a favor del trabajador, teniendo claro la primacidad de la realidad y sobre todo esta necesidad que hago expreso hoy día en la introducción. Cuando se ha generado esta ley, teníamos como precedente el decreto legislativo 276, ¿no?, más conocida como la ley de los nombrados en el país, ¿no? El artículo 42 precisa del reglamento de la ley que es aprobado por el decreto supremo 05 del año 90 establece que en el sector salud debe haber una progresión a la carrera que comprende, primero, el ascenso del nivel inmediato superior en su respectivo grupo ocupacional y el cambio de grupo ocupacional. ¿Qué queremos decir? Que antes de poder cumplir con la ley 31.553 tenemos que cumplir con esta norma precedente que permite ordenar a la institución hacia el reconocimiento de trabajadores que tienen muchos años trabajando. Para explicar, antes de poder cumplir con la ley 31.553 tenemos que, por ejemplo, hacer un concurso interno en cada unidad ejecutora del país para que puedan subir de nivel, por ejemplo, tenemos nivel 4, suben a nivel 5, de tal manera que se saca el nivel de ingreso a la carrera. Esto permite un ordenamiento en el sistema para poder finalmente pasar a lo que dice la ley 31.553, que es la anterior. De tal modo que terminado este proceso podemos aplicar en orden. ¿Por qué no hacerlo directamente? Porque en realidad hay derechos, como les menciono, no tenemos muchos profesionales que están pendientes de esto y finalmente está en el marco normativo de la propia institución. Entonces, cuando hablamos de la ley 31.553 relacionada al proceso de nombramiento, nos dice que esta reasignación justamente se debe hacer por orden de prelación de antigüedad, de tal manera que las plazas cubiertas se cubran por este proceso de reasignación y preferentemente al personal destacado. Entonces, para explicar al señor presidente, a los congresistas que nos escuchan, estamos pasando a un proceso de ordenamiento. Terminamos el proceso interno, las plazas que quedan tienen ya derecho a ser reasignadas, porque generaríamos un gran conflicto, no hacer este primer paso y vendrían personal de otros lugares del país, probablemente con menos tiempo de servicio y desplazarían a profesionales que tienen muchos años trabajando. dentro de la institución. La siguiente lámina. La siguiente lámina. La siguiente, si nos apoyen. Entonces, esta ley de reasignación gradual y progresiva a los profesionales de la salud tiene su primera disposición. y cuál es el procedimiento que estamos haciendo, ¿no? La reasignación, como ustedes ven, se debe realizar vacantes producidas anualmente, ¿no? Ahí, por ejemplo, queremos nosotros establecer un calendario único nacional para que este proceso sea también uniforme y dar nosotros la asistencia técnica a los gobiernos regionales, ¿no? Tiene que hacerse exclusivamente respetando el orden de prelación de antigüedad, ¿no? En plazo no mayor de cinco años, las plazas vacantes existentes se reconvierten, como les acabo de explicar, ¿no? A la categoría o nivel remunerativo que ostenta el personal destacado. Ahí se crean las plazas, de cual tenemos que verificar que se cuente con disponibilidad presupuestal. Luego se hace la reasignación entre unidades ejecutoras, o sea, también la reasignación entre departamentos o interregional, ¿no? Se redistribuyen las plazas y finalmente, con esto se modifican los documentos de gestión institucional que tienen las respectivas unidades ejecutoras. Este procedimiento ya lo estamos haciendo en el país. La siguiente lámina. Es decir esto, ¿por qué? Porque finalmente, ¿no? Aquí, cuando se ha sacado este proceso, ¿no? No se ha tenido en cuenta el criterio anterior que es el ascenso en la carrera. De tal manera que, para no colisionar con ambas leyes, hemos tenido que proceder a ordenar el proceso que estamos informando. Entonces, primero, ascensos en todas las unidades ejecutoras y, segundo, el proceso de reasignación. Entonces, esta reasignación es gradual y progresiva a los profesionales de salud, personal, también técnico y auxiliar asistencial, ¿no? Y, para eso, pues, hemos establecido disposiciones ya para la renovación del destaque para el año 2023, para que todas las personas que están destacadas hasta el diciembre del 31 continúen trabajando en donde están destacados hasta proceder con los dos procesos mencionados. Si quisieran, de repente, más detalles, puedo dar la palabra acá al director general para que pueda expresar algo más respecto al primer punto. Sí, tiene autorización el señor Alfonso Quispe, Chukicondo, director personal de salud, para esclarecer también el primer punto. Adelante. Muchas gracias, señor doctor Convita Mori. Complementando lo que ha manifestado el doctor Rebaza, como vimos en la segunda lámina, los procesos internos es en plaza vacante. Y también la ley señala que va a ser en plaza vacante, preferentemente, dice. Pero si lo hacemos, la ley, vamos a crear un conflicto interno, no hacer el ascenso ni el cambio de grupo ocupacional. Es decir, la persona nombrada va a ser postergada a sus derechos de poder hacer una progresión interna. Y entonces, en una oportunidad, conversamos con el presidente, con la proponente de la norma, creo que es la congresista Martínez, decimos ver ese conflicto que había. Entonces, y hay una serie de términos que se usan, que no es común en la carrera, ¿no? Por eso creo que por conveniente que se forme un grupo de trabajo multisectorial con el MEF y con Servir. Porque toda acción de personal ahora se registra en el famoso AIRSS. Y tiene también relación con el presupuesto analítico de personal. ¿Sí? Porque cuando me hablan de una reconversión de plaza, es que voy a tener una plaza y voy a bajar de nivel. Me hablan de una reprogramación de plaza. Me hablan de una reasignación intrarregional. Son términos que no son usuales y lo que queremos es trabajar con Servir para no tener problema y no colisionar. Entonces, ya hemos mandado estos documentos, tanto al MEF como a Servir, para que nos den la opinión y, por favor, pueden conformar el grupo de trabajo multisectorial y pueden trabajar el reglamento. Se va a garantizar definitivamente la resignación de estos señores. Porque al hacer el ascenso o el cambio de grupo constitucional, esta persona va a subir a una plaza y va a dejar su plaza de origen. Igual va a suceder en la reacción y siempre va a haber plaza. Entonces, esas plazas, una vez que garantice la progresión, en la plaza que quede, vamos a hacer, en tercer orden, el tema de la resignación. Entonces, lo que vamos a hacer ahí en el grupo de trabajo que ya se tiene diseñado es identificar a aquellos que están beneficiados con esta ley, es decir, a aquellos que tienen dos años continuos o tres discontinuos para hacer ya un padrón, establecer quiénes son los beneficiarios de esta ley para ya, de acuerdo a ese orden de prelación, ir con las plazas que se van generando y propiciando su resignación progresivamente, como dice la norma. Entonces, para nosotros sí es importante servir el MEF, para que de repente hacemos el proceso y se queda medio camino y no se vea reflejado en estos instrumentos que tiene el MEF y para toma de decisiones, para un incremento de remuneraciones, para todo, el MEF toma como base de datos el AIRS, no la información que tenemos nosotros, ni siquiera en nuestro documento de gestión, sino en el AIRS. Por eso, para no colisionar luego posteriormente, esto hemos informado también ya por escrito a su comisión, de que ni bien nos dé los documentos del MEF y Servir, vamos a conformar al grupo de trabajo y le vamos a dar un plazo que establece la norma para que pueda sacarse el reglamento lo antes posible. Más bien, en ese sentido, de repente le vamos a copiar los documentos a ver si tú nos ayudas con el MEF y Servir para que puedan mandar a sus representantes. Sin prejuicio de eso, señor congresista, hemos sacado este decreto supremo 020, a fin de garantizar que esas personas que están inmersos en esto puedan seguir destacados. Tenemos acá una norma con plazos. Tenemos entendido que se ha logrado ya más o menos a un 99%. Hay algunas regiones que aún son renuentes de hacerlo. Creo que el martes tengo una reunión con la asociación de estos destacados para ver la mecánica operativa de poder ayudarlos a aquellos que se han quedado. Eso es en cuanto a la implementación de esta ley, señor congresista. Muchas gracias. Que continúe, por favor, señor viceministro. Además, añado que el ingreso a la administración pública es siempre por el nivel más bajo. Por eso es que tenemos que hacer el primer proceso y luego dar la oportunidad a la reasignación. El segundo punto sobre el proceso de ingreso progresivo de los trabajadores CASCOVI y al caso regular a nivel nacional. Acá tenemos dos leyes, ¿no? La ley 31.638, ¿no? Que es el nombramiento hasta al 100% a los profesionales de salud y los técnicos y auxiliares asistenciales, ¿no? Tanto de los gobiernos regionales como la asociación CLAS del país, ¿no? Aquí este 20% corresponde al año 2023, ¿no? Con lo cual concluye este grupo de trabajadores en el país que está amparado por la ley 39.57, ¿no? Y este proceso se debe culminar, ¿no? En el 80% de las unidades ejecutoras que aún no han terminado de procesos de personal nombrado en los años 19, 20, 21 y 22. Probablemente hay algunas preguntas respecto a este proceso. Pero justamente, ¿no? Creo que ha sido un logro de esta comisión. Se sacó la ley 31.638, ¿no? Para nombrar hasta el 20% de los profesionales de salud y de los técnicos, ¿no? Del Ministerio de Salud y de los servicios públicos y las unidades ejecutoras del gobierno regionales, ¿no? Bajo el régimen legislativo de 10.57 que regula los procesos prácticamente CAS, ¿no? En este proceso, nosotros también estamos haciendo algunas cosas importantes. La siguiente lámina. ¿Qué se ha hecho en nuestro país? En la ley 31.68, ¿no? Hemos emitido una resolución ya directoral con la relación nominal del 20% de los beneficiarios para el nombramiento del año 2023, que son 1.040 trabajadores en el país, ¿no? Lo segundo es, en base a esa información, todas las unidades ejecutoras a nivel nacional están formulando ya su propuesta de sus cuadros de asignación de personal y van a solicitar a servir, deben solicitar a servir la opinión favorable. Con esta opinión favorable, los gobiernos regionales deben programar ya a través de sus consejos regionales la aprobación de sus CAP, ¿no? En Minsa, nosotros estamos solicitando ya con esta meta de nombramiento al MEP la transferencia de recursos presupuestales, ¿no? Para su respectivo financiamiento con este instrumento de gestión, las unidades ejecutoras están formulando sus propuestas de PAP, ¿no? Y con la opinión favorable de cada pliego, al MEP tendrán el presupuesto, ¿no? Entonces, este proceso ya lo estamos haciendo, se formó la Comisión Nacional, los gobiernos regionales tienen que formar también sus comisiones para empezar a trabajar. Con respecto a la Ley 31.638, ¿no? Mediante resolución ministerial 11.23, ¿no? Se ha creado también un grupo de trabajo sectorial de naturaleza temporal, dependiendo del Ministerio de Salud, con el objeto de elaborar también los criterios y procedimientos para este proceso de nombramiento bajo el régimen especial, ¿no? Y proceder a generar todos los mecanismos que respectan. La finalidad, por lo tanto, es tener un orden también de prelación, es decir, identificar a las personas contratadas bajo la modalidad CAS, ¿no? Esto, como ustedes saben, también es un nombramiento progresivo del 20% en el año 2023, ¿no? Este orden de prelación que queremos, por eso se conforman las comisiones regionales, ¿no? Para que sea transparente, justamente reconociendo este orden de prelación y sobre todo evitar las irregularidades, por eso que parte de las comisiones están los representantes también del personal que se va a nombrar, ¿no? Para hacer una vigilancia del proceso, teniendo ya este orden de prelación de cada unidad ejecutora y teniendo aprobado sus CAP, se procede a emitir las resoluciones de nombramiento quedando prácticamente los trabajadores nombrados, ¿no? La siguiente lámina. Para informar que en nuestro país prácticamente no preciso, pero ya había hecho notar, ¿no? La cantidad de trabajadores nombrados que van a ser nombrados está ahí, ustedes tienen en cada departamento del país a cuánto corresponde, ¿no? En cada pliego su personal nombrado y tanto de ambas leyes, ¿no? Quizás eso es lo que pueden informar acá y para más detalles de repente también nuestro director de personal si así lo requieren, ¿no? Entonces, el proceso está en marcha y esperamos, pues, este año quizás poder avanzar y hacer un proceso de nombramiento en un primer trimestre como ustedes saben, todos los años generalmente lo nombran en noviembre y en diciembre, ¿no? Entonces, estamos corriendo para poder quizás este año hacer un proceso mucho más anticipado. Podría informar de repente Alfonso Mas. Sí, complemente, señor Alfonso Quispe. Muchísimas gracias, señor Concita. Complementando, obviamente, con lo que ha dicho nuestro señor viceministro. En la ley de presupuestos tenemos dos disposiciones. Una para garantizar la continuidad del último etapa que nos falta del 20% que con este marco legal nos permitir culminar y también tenemos que garantizar el presupuesto. Adicionalmente, hay algunas unidades estructurales por los documentos que no han culminado. También aquí se ha previsto en la ley que nos va a garantizar culminar a aquellos que no han podido nombrar en diciembre a los años anteriores y con esto ya cerraríamos ese 20% de lo pendiente. Así es, así es. Entonces, esa ley este año la mete cerrar. eran 5.220 y tantas personas y con esto deberíamos cerrar ese universo de esas 5.000 y tantas personas. Y con respecto a la otra articulado es un nuevo corte de nombramiento que ha costado bastante trabajo y gracias también al Congreso se pudo haber aprobado este articulado. Ahí ya el Ministerio de Salud el día 30 de diciembre emitió la resolución 1123 donde conforme al grupo de trabajo sectorial que en 60 días deben sacando este proyecto los procedimientos y los alineamientos para llevar este proceso. Estamos definiendo como bien dijo el viceministro dos etapas. Uno primero establecer el orden de prelación quienes serían del 1 al 100 y de ese 100 cuánto sería el 20% que se va a nombrar este año y seguramente de acuerdo al porcentaje que autoriza en las leyes siguientes se calificará a eso. Vamos a poner bastante énfasis en esto con respecto a los documentos de gestión. Porque esto necesariamente tiene que ir con el CAP inclusive con el AIRS y entonces eso es un juego de las botellas que tenemos en gobiernos regionales. Ustedes saben que en provincias se aprueban los CAP con ordenanza regional. Vienen a MEF primero a servir a la opinión y regresan otra vez a los gores y ahí viene entonces un poco que se demora la demora pero por eso estamos haciendo la anticipación de tal suerte que nuestra meta es que hace agosto todos deberíamos tener ya CAP y PAP aprobados para no estar en esa situación pero sí vamos a tener que comprometerlos creo que vamos a tener un espacio en un consejo interguburiental de salud que tenemos con todos los editores regionales para instarles que este tema debe ser también una prioridad porque los trabajadores son los que finalmente como bien dijo usted tienen preocupación tienen esto y piensa que el ministerio es el que no hace sino el ministerio le va a todos los instrumentos legales pero quien tiene que hacer la parte operativa son las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales entonces en ese sentido presidente antes de 60 días debemos estar culminando este reglamento y seguramente lo vamos a socializar para que tengan de conocimiento lo que está planteando este grupo de trabajo que he presidido precisamente por el doctor Rebasa gracias gracias en realidad entonces precisamos que tenemos dos grupos de nombramiento el primero pretende terminar con todo este primer grupo más o menos son 1.040 trabajadores en el país y el segundo grupo son cerca de 20.851 trabajadores que es la meta a nombrar en los próximos años el tercer punto el estado situacional de los procesos de nombramiento del personal de salud del régimen CAS regular la siguiente lámina acá como ustedes saben implementar esta ley el artículo 26 autorizó la contratación de recursos humanos en plena pandemia para poder justamente salir de esta crisis de este colapso que tenía el sistema de salud y se llegó a contratar más o menos cerca de 50.548 mil trabajadores de salud en las diversas ejecutoras del país la siguiente lámina esa es la meta que tenemos que nombrar ahí en dos palabras lo que se ha podido es incorporar al listado de nombramiento casi la mayoría quedando quizás 5.000 plazas quedan vacantes por cubrir lo que se puede afirmar que la totalidad de los profesionales CAS están en este proceso de nombramiento no va a faltar en buena cuenta plazas de acuerdo a la IRIS para ser nombrados pueden precisar también si precise señor Alfonso Quispe por favor gracias esta ley 31 5.38 nos ha permitido al sector salud a las personas que estaban contratadas por casi determinado pero generados del artículo 8 como lo conocemos como CASCOVI teníamos un promedio de 57.000 personas entonces al 31 de julio tenía un contrato para que no se queden desempleados por esta ley y nos ha permitido dos etapas en un un primer momento era contratarlos de manera temporal agosto y septiembre ¿no? en el como bien dijo ahí en el artículo 26 y el artículo 27 si nos dice oye pásalos ya a estos de CAS pásalo ya a CAS regular pero con la condición de contrato a plazo indeterminado entonces pero en el presupuesto en la ley de presupuesto en la ley de esta ley solamente nos dieron presupuesto por tres meses octubre noviembre y diciembre entonces los contratos no podían proyectarse a plazo indeterminado porque no teníamos todavía la disponibilidad presupuestal entonces eso de repente si ha causado este preocupación en los trabajadores y eso seguramente fue en materia de cuando usted hizo la introducción pedía mucho la gestión con el Ministerio de Economía y Finanzas ya en el PIA se incorporaba el presupuesto de estas plazas y también los registros en el AIRS ya han sido han sido modificados ya con sostenibilidad de tal suerte que hemos sacado ahí los documentos que les hemos apuntado sacado oficios múltiples para que saquen la tienda garantizando la continuidad de todos sus trabajadores ¿no? a veces en provincia hacen exageran eso ¿no? porque tuvimos conocimiento de Huancabelica y había dicho que no iban a renovar entonces sacamos inmediatamente el oficio múltiple dijimos que estaba colisionando y gracias a Dios se pudo enmendar inmediatamente esos errores entonces sigue estamos actuando proactivamente y está garantizado tanto presupuestalmente como en el AIRS ¿no? la continuidad de estos personas que han sido contratados bajo el aparato de esta ley entonces ellos como es un plazo indeterminado solamente pueden ser despedidos por causa justa ¿no? pero si vamos a mandar circulares constantes para poder ¿no? calar en los nuevos funcionarios en los gobiernos regionales para que no cometan excesos ¿no? porque son nuevos y a veces de repente mal orientados podrían cometer excesos y como ministerio vamos preocupados y vamos a mandar documentos que sean necesarios para evitar esta situación esa es la real situación entre el señor congresista y estos personas contratadas bajo esa modalidad ahí culmina la exposición ¿no? sí ya gracias